El día después, la locura de viajar de noche, en realidad no es locura, se dio así el viaje. Acá les voy a mostrar un poquito lo que es Córdoba Capital, acá van a saber lo que es bueno muchachos. Acá estamos con el bro, Córdoba Capital, mi amada Córdoba Capital, está un día hermoso, un día realmente una locura lo hermoso que está. Como corresponde vamos a ir a comer un buen lomo y después seguimos rumbo a Termas. Ahora les voy a mostrar muchachos lo que es un buen lomo. Igual la gente de Córdoba me va a putear un poquito porque no es el mejor, pero bueno, es el que a mí más me gusta. Así que vamos a clavarnos un buen lomitele acá y ahora se los voy a mostrar porque está épica. Bueno, como en el local no nos dieron canje, nada, mentira. Pasa que no filmamos ni tomamos fotos tampoco, así que acá van unas fotos de lo que es el lomo de Betos. Nos pedimos el que viene con papas, con huevo, una fiesta total. Después fuimos a un Pharmacity a comprarnos una batería de analgésicos para el terrible dolor de espalda y nos fuimos a dormir una siesta. Cinco horas después. Bueno, llegó el momento de la partida de Córdoba. Estamos ahora con el bro ya con las máquinas listas, las mochilas también listas. Bueno, ahí está el bro bloqueando también, anda con su cámara por ahí. Estoy considerablemente mejor, la verdad. De los dolores que tenía, fue terrible. El día de hoy a puro diclofenac. Así que, bueno, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Estamos arrancando tarde, como costumbre, pero es lo que hay. Digamos, el viaje lo hacemos como podemos, en la medida que podemos y como podemos. Nos vamos de Córdoba capital, finalmente, después de haber estado todo el día descansando. Son las 9 de la noche y decidimos parar en una parrilla a cenar en Jesús María. Son las 9 de la noche y decidimos parar en una parrilla a cenar en Jesús María. Bueno, acá estamos. Terminamos de cenar. No se puede explicar con palabras el frío que hace, muchachos. ¿Qué frío? El frío que está haciendo en Jesús María y en todos lados. Es de noche. Es de capital 17 grados. Ese es el Caribe, boludo. Sí, pero bueno, nada, hay que seguir, muchachos. Como diría Gavino, no queda otra. Pero, ¿por qué lo citaba Gavino? No queda otra, miren ese caballito, mirá. Bueno, seguimos viaje. Dejamos atrás Jesús María y nos dirigimos a una localidad llamada Villa de María, que no es Villa María. Ahí está, Villa de María. En la frontera con la provincia de Santiago. Acá vamos a tener dos problemas. Dos problemas. El primer problema es que no hay nadie para cargarnos nafta y entramos ya en reserva. Entramos en reserva. Así que, por lo cual vamos a tener que ir muy, muy despacio hasta la próxima localidad que es Ojo de Agua, ahí como se ve en el mapa. Y además tenemos otro problema, que queremos ir al baño y están los baños cerrados. Pero bueno, tenemos una salvación ahí enfrente. Eso que se ve rojo es una terminal de ómnibus que está cerrada. En realidad, las puertas abiertas, pero no hay nadie atendiendo. No hay nadie de nadie y los baños, por suerte, van a estar abiertos. Bueno, acá paramos con el bro. ¿Dónde estamos, boludo? En la nueva casita. En la nueva casita. Estamos en una terminal vacía en Villa de María. Aprovechamos el baño. No hay nadie, 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 nadie. Todo para nosotros, así que no. Están los bondis ahí, los bondineros durmiendo. Así que nada, estamos acá. El estado de la ruta va empeorando a medida que vamos avanzando en la noche. Y sin saberlo estamos a punto de vivir uno de los momentos más jodidos de todo el viaje. La cámara que graba en este momento es la de Alan. Yo voy al frente. Parece que tenemos un control policial por delante, pero no es un control policial en realidad. Hay personas pidiéndonos que aminaremos la marcha. Hay una persona con una linterna. Hay un auto a la derecha completamente destruido. Sobre la mano izquierda, aunque no podamos verlo, hay un camión volcado y hay restos esparcidos por toda la ruta. La imagen es desoladora. Sí. No, acaban de chocar, boludo. Recién, recién, recién esto. No te lo puedo creer, boludo. Bueno, chicos, nada. Justo estaba grabando. Lamentablemente hubo un palazo delante de nuestro. Y ese es uno de los autos que teníamos pasando. Venimos frenando, entonces nos pasa. Ya lo teníamos visto. Al parecer se la pegó. Bueno, cosas que te ponen un poco mal. Lamentablemente. Realidades de la ruta. Llegamos al cruce provincial. Ingresamos en la provincia de Santiago del Estero. Y paramos a cargar combustible. Finalmente conseguimos la estación de servicio. Y aquí nos vamos a encontrar con unos chicos que habían parado y que estaban dando una mano en el lugar del accidente. Qué buena onda. ¿Primera vez? ¿Qué van? Nosotros dos la segunda y ella la primera. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien, viejo? Che, queda ron lo del auto que me contaste, boludo. Sí. La rebajó. Lo vimos recién y veníamos hablando, viste, con los comunicadores. Y le digo, ¿cómo la baja, boludo? Para salir de esas cosas. Sí, decíamos, ojalá que hayan zafado, pero estaba difícil. Me acaban de contar y ellos frenaron. Yo vi su camioneta ya frenada, boludo. Claro, sí, sí, sí. La quedaron los dos que venían en el auto blanco. ¿Pero qué les pasó que se quedaron? Sí, contra el camión. Es fatal, boludo. Acá no podés andar con sueño. Chicos, eso siempre, ¿sabes? Si alguno está con sueño, viste, y maneje otro. Bueno, chicos, nos vemos allá. Por ahí, ¿eh? Al viaje. Buen viaje. Igualmente. Tremendo molinazo. Eso es de energía, boludo. Energía eólica, así es. Si es un animal, eso que está al izquierdo, no, es una parada de bondes. Epicazo. Bueno, gente, salimos ya de la estación de servicio esta que vieron recién con la noticia lamentable, pero bueno, a continuar tratando de sacarse un poco de la cabeza, aunque a veces es un poco difícil, ¿no? Abstraerse. Pero ya, tremendo molino. Tremendo molinardo. Vamos a ir con cuidado porque les quería decir que en esta zona es toda la zona de cruces de animales. Ya vimos un par de, así que vamos a darle con mucho, mucho, mucho cuidado. Los animales acá que van por la orilla se pueden llegar a asustar y se pegan una cruzada que más te vale reacciones rápidas si es que podés. Así que manteniendo una velocidad pareja y despacito. Bueno, muy bien. Acá paramos una vez más. Estamos por las salinas, más o menos, de Santiago del Estero. Es increíble el frío que hace, realmente, o sea, ya debo cansar con decirlo, pero créanme, muchachos, que es tremendo el frío que está haciendo. En este lugar que paramos, el cielo se veía realmente increíble. No se puede tomar ni con la GoPro ni con la cámara del iPhone, así que les voy a dejar estas fotos que sacamos, con el teléfono, obviamente, donde se puede ver un poquito lo espectacular de ese cielo. A medida que nos acercamos a la ciudad de Santiago, el estado de la ruta va mejorando, ya se puede notar, ya podemos volver a acelerar un poquito más y finalmente llegamos a la ciudad de Santiago, en donde vamos a volver a cargar combustible para seguir a termas. Cada vez falta menos y ya empieza a salir el sol y se va formando este amanecer épico, realmente emocionante, después de haber estado toda la noche viajando, empieza a salir el sol, empieza a levantar la temperatura y con el bro nos acercamos a nuestro destino final, que es Termas. Llegamos finalmente a Termas, después de una noche durísima, con el cansancio acumulado del viaje del día anterior, nos recibe este amanecer sobre el río Hondo, cruzamos el puente para llegar a la ciudad. Finalmente lo hicimos, lo logramos, llegamos a Termas, vamos a acomodar las motos para irnos a dormir, a descansar y ya empezar a vivir el ambiente del MotoGP y esto en realidad recién está empezando. Música Gracias por ver el video.